Tú me tienes loquito por ti, tú eres mi bonita, tú me enamoraste, tú me gustas tanto Tú me enamoraste, tú eres mi bonita, tú me tienes loquito por ti, baby Ey, tú me enamoraste, tú me gustas mucho, baby Tú me tienes loquito por ti, tú me enamoraste, tú me gustas mucho, baby Ey, tú me enamoraste, tú me gustas mucho, tú me tienes loquito por ti Tú me enamoraste, ey, tú me tienes loquito por ti, tú eres mi bonita, tú me enamoraste Tú me gustas tanto, tú pareces una obra de arte, baby Tú pareces a la Mona Lisa, tú me gustas tanto, esos ojitos que tiene me enamoró, baby Tú eres una obra de arte, ey, tú eres mi bonita, tú me enamoraste, tú me enamoraste, baby Tú eres mi bonita, tú me enamoraste, me gusta todo de ti, baby No hay nadie como tú, baby No hay nadie como tú, tú eres mi bonita, tú me gustas tanto, baby Tú me enamoraste, ey, baby Todo mi clavijo, cuadra de music Esto es pa' ti, tú sabes quién, baby Bebé que me enamoraste de ti No hay nadie lo inhibete, Trump alright You have my heart, oh man, no hay nadie como tú,京ero You have my heart, oh man, old Victor